Espérate William Ah, William ¿Cuándo se lo va? William ¿Cuándo se lo va? William 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 Alexis Registamos al 3 de abril de 2009 Y te pregunto ¿Qué te digo? ¿Aceptas como esposo a William? Que a tu flojo le huelen las patas Haces un mantenido para buscar trabajar ¿No mas rancha? ¡0ces! ¡No! ¡Lo acepto! ¡Áotion estrag heroes! ¡Lo acepto! ¡Es dulce! ¿Lo aceito? Acepto, en serio Aceptos, en serio Que lo s reposit agarrar tu escoba, me espero cocinar, no se lo lo entiendes, me manda los encargadores de la chabón, se sabe todo, todas las canciones de Juanda y Patita. Obligaciones, estás obligado a levantar la tapa del dueño cuando hagas pipí, a levantar, a prender el pecho cuando se hagan el vaso, y a no andar en la casa, es cuidado porque yo no voy. Obligaciones, estás obligado, estás obligada a bañarse a los que tienen una boquina, llévate su cerveza, ella está junto al segundo del partido, y se va dando a su destino cuando estés aquí, a todos los que. Ahora los seguimos. Aquí hay a miño, aquí hay a miño. ¿Qué es lo que ocurrió? Es de ella, es de ella. No, 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 no. Pues venga, no, no. Ya, si, no, es que. ¡Alla no! Ahí no va. ¡Uh! Firmale, firmale. Ya vas a cerrar. Sí, con la zurda. ¡Eh, con la zurda no vale! Con la zurda no vale Con la zurda no vale Que bonita firma Te sigo, te sigo Eh, te sigo ¿Qué es eso? A ver, a ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Besos! 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 4 4 4 4 4 4 4 5